¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el mapa de Dust 2 de Counter Strike Pero sí, estamos en Call of Duty Black Ops 3 ¡Hola! Poche, hola, Calabuz, pieza pillada No sé quién la ha pillado ¡Hola, hola, hola! La he pillado yo, la he pillado yo Mira, máquina de caramelo real, ¿eh? Calabuz, estás encerrado Pues igual Poche me ha encerrado, ¿sabes? ¿Habéis oído? ¡Oh! ¡Holy shit, shit! ¡Holy shit, nigga! Que empezamos con cero puntos Pero ¿quién está aquí apuñalando como si no hubiera un mañana? Que solo hay... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, perfecto, me encanta 640, tiramos un caramelito Es amarillo No, es azul ¿Qué me toca? ¿Pero salen aleatorios o salen de los que tenía seleccionados? ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! No sé qué es esto No, no, no Me da que salen los que tenga seleccionados, ¿eh? Amigo, aquí estáis, compañeros Pillado Que no hay más Voy a tirar de cara a polla ¡Hala, hala, 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 hala! Pero mira cómo corren, tú Cuidado con tus dos No, que no lo puedo coger Lo he perdido, me cago en mí ¡Que se hay mal ya! Oye, oye Hay que pillar arma, ¿eh? Esto pone mucho ya ¡Has que ha caído póker! Hombre, yo siempre Al principio, las dos Tres primeras rondas tengo de palmar ¿Y en qué parte de dos estamos? Porque yo no lo veo, ¿eh? Yo todavía no entiendo ¿Dónde está la RK? Hay una... se iba ¡Hostia, hostia, puta! ¡Se corre mucho! ¿Así vamos? Corre, corre, que pilla la se iba No da tiempo ¡Ay, sí, sí, pilla! Pero espera, espera Haz un poco puntos Haz un poco puntos A que te matan Madre mía, tú Que tryharders Te he salvado, ¿no? Te acabo de hacer Ya ves Te he salvado la vida Te he esperado para darte la munición y todo, ¿eh? We work hard, play hard, we work hard, play hard, me cago en la mesa ¿Qué es el verde? Oye, se abre aquí, ¿eh? Tú, 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 azul ¡Pero, espera! Que no sé si puedo abrir gratis No Ammo taken from a stockpill instead of... No sé qué es esto, díos Este tío es un tontainer Que gastas la munición de... La otra Este tío es un tontainer, ¿verdad? Carabús, carabús, me encargo de esto Vale No tengo que recargar Vale Joder La ronda... La ronda fácil La llamamos Qué risas, tú Este caramelo me mola, ¿eh? Guau Me toco lo mismo que a ti Oye, oye, oye Vámonos de aquí, tío No, no, todavía no Me toco lo mismo que a ti, crack Vamos ¿Pero dónde están los zombies? En el suelo Pues aquí están viniendo A ver Escuchad Tenéis una calavera Estáis disparando ahí como pargens Es que hay calabús A callar, coño Sí, sí, no Sí, yo me callo Como siempre Pero que eres un parguen Nivel dios, ¿eh? Pero si hubiera los puntos que tengo, picha Pero, pero, ¿quién me está pegando? ¿Y desde dónde? ¿Por qué? Tú, amigos He abierto, ¿eh? A ver Este dust está un poco cambiado, ¿eh? Pero es que igual no hemos entrado todavía en el mapa Puede ser Yo no lo que estaba pensando Yo es que esto no lo conozco ¿La mesa de montar está en algún sitio? No lo que habíamos visto Los zombies corren, ¿no? Sí, lo que yo quiero es un arma ¿Qué raro? ¡Oh! ¡Oh! Es riquísimo, ¿eh? Pero si no tengo balas Vale Yo tengo demasiadas Vamos Vamos Uf Me encanta Este por dos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí, calabús! ¡Tú puedes! Ha sido increíble ¡Guau! ¿Qué cojones? Vaya piñote, ¿eh? Que se enfadan Pero... Que llevo la pipa Esto no mata ¡Ah! ¡Po! Me acabo de hinchar puntos en un momento, tío Tú, necesito un arma Yo también Y yo Sea como sea, necesito un arma Hola, pero que hubiera tres esto Necesito un arma Me cago en... ¿Pero dónde hay armas? ¿Dónde se puede abrir? Allá al fondo, allá al fondo hay algo Hay caja Sí ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? Eh, una puerta ¡Bua! ¡Corre, corre, corre! Que corres mucho, tú ¡Tú, déjame tirar una vez! ¡Oh! ¡Cúbreme, cúbreme! Esto es doble, si larga Tú, estoy en larga de tú Si enfoso ¿Y mora? ¡No! ¡What the fuck! ¡Joder! Me lo estás diciendo, de verdad Sí, es una mierda Hecho No me lo puedo creer Venía súper ilusionado Punto de A, chaval Ahora lo ves tú y dices ¿Os han tocado monos? No Joder, pues los zombies pasan de mí Poche poche, que hay calavera Pero... ¡Ah! ¿Cómo os odio que jueguéis así? ¿De repente me tomo en la espalda? ¿Para qué quieres punto si no hay final? ¡Madre mía de mi vida! M8 a 7 Para no liarla Eh... ¡Hola, Luz! Dale ¡Hostia! ¡Oh, titán! Se ha iluminado una farola ¿Dónde estás? ¡Sexy, sí señor! ¡Sexy a Night Now! ¿Cómo has llegado hasta allá? Ah, el poche también ha llegado Vale Porque soy muy sexy, tío A ver, me voy a pillar esto Estoy en otro lado Pero si estoy al lado vuestro ¿Os imagináis que en una máquina de caramelos Está el ventaja adicto? Pues si puedo ir al lado de vosotros No, porque nos han puesto los caramelos Que teníamos por defecto ¿Tú? ¿Y te consumen? Eh... No, porque son los de por defecto Pero ya, pero si te puedes poner mega No deja editar, ¿no? ¿Cómo se llega hasta ahí, Calabuz? Pero volvés Ven pa' acá O sea, vuelve a donde se va ¡Ven pa' acá! A ver Voy pa' acá Ven pa' acá A ver si esto es banana Banana es de infierno Eso es de infierno Vale, esto es larga Mira, esto era puertas dobles Lo he entendido Vale Esto es punto de A Esto es CT Y ven por aquí Aquí a la derecha estaba la luz Allí dentro Y el titán ahí Y la pieza aquí Que no la he cogido ¿Esto qué es? No lo sé Estoy flipando un poco Un poco extraño este mapa de DAS2, ¿no? Está muy bonito DAS2 DAS2 Reventado Yo lo llamaría ¿Y dónde están los zombies? Y esta puerta no se abre O sea, aquí ya no hay nada más que ver Pero que, o sea Gente, espero que os haya gustado No, digo que no hay nada más que ver en larga Ah, vale, vale Había entendido, la verdad ¿Dónde está Presti? Ahí, ahí, detrás tuyo Mentiroso ¿Y por aquí en medio qué hay? Ey, ¿aquí qué hay? ¿Y todos estos edificios de verdad? Tú, pero que no se puede pasar Vale Como inútil esto Aquí, aquí, aquí ¿Esa se abre? ¿Tampoco? No, no Esta ¿Me cago en San Peter? Tampoco Yo me estoy O sea, me está petando un poco el pulmón Vale, que... A mí me está petando... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Pierre? ¿Pero y los zombies? ¡Eh, eh, eh! Daikiri Y un osito Daikiri... Un poco extraño el Daikiri Easter Egg Y la botella del Thomson ¡Oh! La bebida de la Rip Que da un zombie A saber dónde está ¿Se nos ha bugueado? Está aquí A ver, me lo he dejado, tío Me ponía que había 11 bebidas O yo que sé Sí, pero que solo podías llevar 6 Adelantamos que en la descripción del custom Ponía final O sea, como que esta es la edición final ¡Eh, eh! El bugui Como que no lo va a actualizar, ¿sabes? Me han dado el bugui de la caja Tú, aquí hay una puerta de 4.500 ¿Está enterado? Sí ¿Bugui de la caja? Sí No te creo ¿Eh? Mira, que lo llevo Nada, lo habrá visto en la pared Y no te quería decir dónde está Vale, pues lo que tú digas Yo no te he visto tirar de caja, ¿eh, poche? No Por eso Mira los puntos que tengo ahora Con el bugui Vale, que decimos que sí tienes el bugui Pero que lo habrás encontrado en una esquina secreta Sí, no, no Pero que yo que me gasto los 950 en tirar de la caja ¿No ves que tenía 1.400 y quería el de Kiri? ¿Tenéis monos? Eh, no Pero que por qué sudan de mí los zombies, mentirosos No, no, no Joder, pues sudan de mí, ¿eh? Eh, pero es que lo habéis visto en algún lado No ¿Habrá que llenar almas aquí? ¿Qué va? No creo No, no, que no El tío será una ferrimo al counter Pero no mucho a zombies Porque el custom, pues No habéis visto Presti, ¿verdad? VRM, de puta madre ¿Qué habrá que hacer? Yo estoy viendo Cherry En contra Presti Pues abrir alguna puerta Yo he visto una puerta de 4500, ¿eh? Adiós, ¿dónde? Al fondo ¿Al fondo? Adiós, si estás a tomar por el culo bicicleta No, no, aquí no, aquí no, allí ¿Ah? ¿Dónde estáis al fondo? Hola Yo estoy buscando ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Una puerta con el paga punch ¿Qué os? Con el paga punch y no sé qué más ¿Cuánto cuesta la puerta? 4500 Allá al fondo está el stamina O sea, que se tiene que llegar Vamos, que esta era la puerta que decía Poker Y no te hemos hecho ni puto caso Sí, sí, ya era lo que me quería referir ¿Dónde está el stamina? Tú, pero allí, allí ¿Te has dado cuenta? Allí ¿Por qué los zombies son tan inútiles? ¿Y sus bidones se pueden quitar o algo? Ya lo ves Vamos a dar la vuelta ¿Dónde? Sí, sí ¿Qué bidones? No, habrá que dar la vuelta Eh, stamina Sí, por eso Pero aquí, aquí, aquí Aquí cuando habláis a alguno de los dos Le escucháis al otro Tengo la duda, ¿eh? No, no, vale No, no El poche Conversación Eh, está aquí stamina Seguro que se puede abrir por el otro lado Dos fundos después, calabuz Eh, el stamina Digo, hay una puerta de 4500 Que llega al paga punch Al fondo, a la izquierda Llega poche Eh, está el paga punch aquí Con una puerta ¿Cuánto cuesta la puerta, poche? 4500 Pero tú, para que veas que somos solidarios Tú, campeamos aquí Y no escuchamos a nadie Ni yo a poche, ni poche a mí Pero tampoco te escuchamos a ti Hombre Pues es que yo creo que va a estar Ese coche se abre Ese coche se abre Mira, este Sí No ¿Los cartones? Aquí, estos Estos, estos Eso sí Aquí tiene que estar prestig Tiene que estar stamina ¿Qué es esto? Pero qué cosa es Mira, mira, mira dónde está el Bowie Yo todavía no he visto esto en dúste Aquí Mira el Bowie ¿Ves cómo no habíamos llegado? Danger ¿Lol? Keep out Mantente fuera Y presto Eh, la última pieza ¿Y la mesa la has visto? No Coño ¿Ahora llega? Ahora llega, tío Pero ¿de dónde viene este zombie? Viene de casa de Jesucristo, chaval ¿Y esto qué? Pues ya estamos con las texturas bugueadas ¿Dónde estoy? En el banco Mentiroso Otra puerta 1500 Uh, salen respawns Agradable Espero que nos salgan por todo el mapa Porque igual si no nos da un cólico, eh Me da que sí, que salen por todo el mapa Puerta 1500 Abre, abre Como unas de butano de estas De oxígeno Podría abrir ya Pero Va a ser de gusto Pero no te apetece Básicamente Bien Uh ¿Cómo se lo está pasando en el carabús? Si yo tengo el Bowie Pues que me robas Round 9 Bueno, a ver El mapa yo no voy a mentir No está mal Pero Joder O sea Si es una remasterización del mapa de Dust Que se parezca mucho más a Dust Ya, no sé A ver Está bien Te entretienes un rato Lo enseñas tal Pero De momento es flojete, eh Van a sacar uno de caché, chavales Así que ese sí que Además tenía muy buena pina ¡Hala, hala! ¿Cómo te apetece, no, carabús? ¿Pero cuántos tenía? Uno Queda uno Y una polla Había dos Y una polla Me ha tirado en menos de un segundo O sea A ver, caramelete Se ha abierto, eh Se ha abierto ¿Cuál es esto? Hay que abrir otra vez más ¿Pero cuántos tenía poker encima? Dos ¿Pero cómo me han tirado tan rápido? No lo sé Yo te he visto un rato con ellos, la verdad No, no, yo no Yo me he visto que justo me han hecho ¡Papa, papa, papa! ¡Hola! La viola está aquí Lo siento por la K Le está metiendo el paso a hacer el tirón Ah Que saltan del respawn ese los cabrones Uy, qué alegre Cago en la pizza, tío También apesta ahí, eh Aquí está la viuda, eh ¿Cuántas vidas podían comprar? Creo que ponía seis máximo Seis Hay once y se ponen seis ¿Y qué once hay? Lo ponía No lo sé No lo sé Pero se habrá sacado de la manga o algo Madre mía, el solazo O sea, parezco ahora mismo un angel Y su Christ Oye, abrí la puerta que queda Dios de puta Pero si es que yo no veo zombies, tío Llevo con tres mil puntos la vida Es que los estamos pillando todos nosotros Girl, you are my angel Na, 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 na Voy pa' allá Shaggy, tío Eh, había alguna vida por aquí Aparte de la viuda La viuda La viuda La viuda negra Ya está mirada la viscó ¿Puede abrir alguien? Tú Yo todavía tengo que pillar titán Pero si yo no lo tengo aún Eh, aquí hay otra puerta Que no se abre Está buen decorado, eh Se han marcado ahí con la puerta ¿Y esto qué es? ¡Ah, ahí va! No puede ser ¿Qué? Tío, esto es el lado de CT Creo El lado El plano oscuro, ¿no? Por cómo está decorado Y el pilar Los dos pilares Diga, puta ¿En serio esto es oscuro? No sé, quiero pensar que sí Espera, espera No me digas que eso es plantada de B A ver ¿Dónde está plantada de B? Eso es el lado de Eso sería CT Ah, es verdad Por ahí te tiras de CT A oscuro Que sería derecha hacia medio Y por aquí debería estar Plantada de B Aquí Tengo munición, ¿eh, chavales? Buena, buena O sea, ¿en serio, Poker? Este agujero representa El agujero de B Y esta puerta La puerta de B A ver este agujero Eh, sí Se supone que esto sería punto de B Este agujero es por el que puede salir Ventana esa Y esto sería la puerta ¿En serio? Esto sería la entrada a oscuro Sí, porque aquí están las verjas, tío Escúchame Vaya puta mierda O sea Tenía que decirlo, eh A mí no me jodas, eh Igual se nos ha liado un poco ¿Se le ha liado a él el mapa? O sea, pero ¿A qué dos dos ajo a él? ¿Al del 1.1? O sea El 1.6 ya No, pues puede ser, eh ¿El 1.6 de 1999 estaba mejor? No me flameas, tío Pobrecillo No, a ver Te quiero, creador Seguro que después creas mapas increíbles Pero de momento no Yo no sé hacer esto Uh, ¿1 por 2? A ver, fuera la broma Es que Está mal hecho Está un poco regular Es que no se pasa Somos buena gente Te hacemos una crítica Para que el siguiente Te salga mucho mejor Y lo volveremos a jugar, eh No lo dudes Estamos demasiado ludaos Pero sí Igual ha habido aquí Un pequeño fail Ha habido un lapsus Yo creo De dos dos Ha habido una confusión ¿Qué mapa estamos jugando? No sé No sé Pero poco más Tenemos que hacer aquí Además se llama dos Ni nada Se llama dos No dos dos Oye Mira Para que me quedo para ahí No me mata el zombie Escucha Vamos a abrir la puerta Esa La de 4.500 Venga Venga, Galavuz Tira ¿Yo? Yo no tengo ni titán Yo tampoco Oh, mira como burro Yo lo que quiero Es que todas me coman Si me dejáis puntos Para pillar Un arma mejorada Pago Prometido Eh, tampoco sé dónde montar Perdón por cortarte No sé dónde montarla Esta, el escudo Siempre cortando Si es que Es un asastre Es un asastre Puta Es... No lo sé yo tampoco No he visto No, por ahí Tía puta Es que yo Esto es CT Pues yo no veo CT En ningún sitio Esto, perdón Terror Yo no veo Yo no veo terror En ningún sitio ¿Y en medio lo has visto En algún lado? Pues en teoría Esto es el arco Que va de terror a CT Me cago en mi puta calavera ¿Calavera? Abre Esto es Abre, abre, abre No, yo no voy a abrir A tu derecha Está CT Venga, calabús Abre Se supone que estoy entrando a B Y esto es CT Sí, lo de tu derecha Sí, lo de tu derecha será CT La media es por donde estoy pasando yo ahora Tócate la polla Qué maravilla Está muy bien, tío Está muy logrado Sí Get your mind, yo Nananana Cabezas Nananana Abriré yo ya Cuando tenga los puntos Baby Es que necesito titonio Pero si te da Ya, pero Quiero que me lo compre Necesito titanita azul Uy, qué bien Oye, la titanita azul No se usaba para nada En Minecraft, ¿no? ¿Hel lado? Titanita azul El lápiz lazuli Eso, el lápiz lazuli Titanita azul ¿Por qué he dicho titanita, tío? No sé Querías decir kriptonita de Superman, supongo No, no, no Es que hay algo que se llama titanita Pero no sé el qué Titanita Igual en algún mod se llamaba así Por eso me he liado Pues nada, el que tenga una serie Donde tenga titanita Ya sabe que calabuce su puto fanboy No, porque yo he jugado al Minecraft, chaval Con mods Vamos a jugar al Minecraft Al Minecraft Minecraft Ah, ya abro yo Anda Muerto de hambre Eh, calabuz Eres el mejor youtuber ¿Quién iba a decir que Minecraft iba a dar para tanto, eh? A ver, no se lo hago ¿Y ese por dos tan triste para matar a un zombie? No sé, un zombie que además no aparece Señorito, PPSH de la pared ¿Qué dices? Holy shit Sí, pero vale 5000 Pero es que la PPSH de pared de este juego ya no da tanto hype Es que no... No suena Me mola porque el dibujo es uno y luego sale la PPSH que no encaja Ya, ya Pero lo bueno es que no es bueno Hace ruina, por cierto ¿Hace o no? No, no ¿Que dónde está el titán? El titán está en... En... Larga Que es... Bueno, ¿Añadimos a este tío como nuestro custom mapper de los favoritos o qué? ¿Nos suscribimos a él? Yo te digo una cosa Este pavo que no tiene ni puta idea Entre comillas, sin faltar al respeto En un futuro cuidado En seis meses te puede hacer un mapazo, sí Sí, por eso te digo O sea, la gente que al menos se esfuerza, lo intenta Eso son los que aprenden, tío Sí, sí, eso está claro Entonces no lo voy a marcar como favorito Pero es que a lo mejor A lo mejor ha hecho el mapa este porque se lo ha pedido a alguien Y no tiene ni puta idea de counter, ¿sabes? También puede ser Hombre, pero también lo que no sabes es Igual Le ha dedicado muchísimo tiempo a este mapa Y si hiciese uno más pequeño Pudiera hacer un mapazo Claro Es que el mapa... Hombre, ha metido unos caramelos Ha metido PPSH en la pared que no todo el mundo la mete Ya, lo de los caramelos es un puntazo, ¿eh? Bebidas, como flaje molón, por cierto O sea, caramelos con máquina de caramelos, ojo, ¿eh? Pero a mí me hará mucha gracia que... Igual en seis meses juguemos un mapa y digamos ¡Dios, qué pepino de mapa! Este creador es la polla Lo sigamos y veamos Duz de... No sé cómo se llama el mapa, pero vamos Duz Cacafuti Y que sea suyo y digamos Coño, la gente... No, lo mejor es cuando lo vayamos a descargar y ponga You has been banned En plan, estás baneado, ¿sabes? No puedo poner mapas de este tío Y que sean los mejores de todos Lloraría, ¿eh? Y te pone postdata por gilipollas No somos buena gente Te creemos, tío Y te apoyamos en todo Dos, cuatro y seis bebidas ¡Qué rabia! No puedo comprar más Pero no habían once o doce Sí, pero... Yo he mejorado, ¿eh? Pero eran seis ¡Oh! ¡Qué guapo! Sí, pero... ¡Guau! Yo los ronzo doce no los revisto, ¿eh? Poder como el tuyo La PPSH de cinco mil Sí Pero ¿veis cómo no escucháis, tío? He dicho, el camuflaje está guapo, tío Porque la voz estaría pensando ahí en su... Vibos en el mundo de la piruleta Me he sentido muy solo en este custom map, ¿eh? Como que hablo solo Ponen el título Jugando solo a dos dos de zombies Y ya está Wait, nadie O sea, pongo el W y nadie Ya sé un título para este mapa Supuesto remaster de dos dos Ya está Supuesto Va a ser muy bueno, tío Va a ser muy bueno El poker pone Remaster epiquísimo de dos dos Se va a parecer bastante a eso El mejor mapa de Black Ops 3 Clickbait Hostia, qué susto Sarcasmo bait Uy, Kevin, qué alegría Yo me estoy hinchando, chavales Pero Karma tienes tú La pistola esa de plasma Pochi Yo tengo 5B, vida ¡Hala, hala! Me han salido dos ítems ahí dentro, tú Caramba ¿Dónde está mi nap? Eres un liente, calabuzo Yo creo que si corro Buah, no llegamos, tú Más si el poche me bloquea Puto calvo Y hay que montar a los zombies que veáis por ahí Ya que estáis Nada, no llego, no llego a por ellos ¿Qué más? ¿Es tan accesible este mapa? Quedan tres Pipi, 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 pipi Pipi, pipi ¿Queda uno? No lo tengo Nos pusieron finos por hablar del himno Mejor no volvemos a sacar el tema Ya la ves, eh Nos cayeron, hostias por todos lados. Nos pusieron verdes. Anti-España nos pusieron. Hicimos un vídeo y estábamos hablando, no sé por qué salió el tema de los himnos y dije, coño… A mí el himno español me parece una puta mierda. Y Calao dijo lo mismo y guau, no veas tú los comentarios. La peña se nos… A ver, pero es que se creen que somos anti-españoles. Es que nos hay peña que se ofende un montón con esto. Yo dije un comentario que está muy mal explicado y es que dije que… Seguro que ahora viene el típico fascista y se pone a defender el himno. Cuando yo dije eso, me refería a los fascistas, en plan… Y claro, luego me decían, pero es que no tiene nada que ver ser fascista con el himno. Y dije, tiene toda la razón. Me expliqué como el culo. Pero sí que es más fácil que a un fascista le pueda ofender que te metas con el himno. Eso sí es lógico. Pero es que, a ver, sin abrir el tema, no tiene nada que ver el himno con que te guste España, seas patriota o no seas. O sea, simplemente es algo musical. O sea, es musical. No voy a decir nada. Ahora me va a venir el fan del artista que creó el himno y me va a decir, pero si ese tío hizo la mejor obra instrumental de la historia. Pero a mí hay una cosa que en YouTube nunca me ha gustado y es que, joder, hacemos vídeos, damos una opinión sin intención de molestar a nadie… Y sincera. Y sincera, pero que respeto que os mole. De hecho, me alegro que os mole. ¿Qué cojones? Sí, claro. ¿Qué es eso? Y la gente se lo toma como algo personal. Como, ¿qué cojones? ¿No te gusta el himno? Hubo uno que de primero fue, sois gilipollas. Y yo dije, bueno, bien. Si tú lo dices. ¿Qué le voy a hacer, tío? ¿Porque no tengamos los mismos gustos? A mí me gusta comer carne y no me mola el pescado. A todo el mundo que no me mola el pescado ya es gilipollas. Pues no. Aún no tenemos nuestros gustos. Hay gente, pato. Pero, ostia, pues se nos pusieron a gratis. Se lo pasaron bien unos cuantos. Hubo otros que también, pues eso, decían que no les molaba tampoco el himno. Pero esto es como cuando parece que te obligan a querer a un familiar porque es tu familiar, pero luego es un hijo de puta. Imagínate, ¿no? Esto es parecido. No te agrada el... Pues no te agrada, pero no quiere decir... No sé, es que no entiendo. No entiendo esos lazos, pues yo qué sé. Me gusta mi país igualmente. Yo que yo amo España, pero es que el himno no me gusta, tío. A ver, no es que no me guste. Es que paso de volverlo a explicar, tío. Me gustaría que fuera distinto. Como más movido, es como... Sí, molaría que fuese más... Joder, que te emocionase. Que suene y te emocione y digas, joder, qué bonito, coño. Que tuviera letra, al menos. Que dijeses, qué bonito, tío. Poche, ten cuidado con lo que dices, que igual sabes de la que has carmentado, güey. A mí me da igual. Sí, sí, te estamos metiendo en el saco de las hostias, eh. No pasa nada. A mí no me ve nadie. Ya, pero igual aquí sí que te ven, eh. Da igual, pero te comentarán en tu canal, no en el mío. Ya ves, meteros solo con Poche, tío. A mí me voy a dejarme en pa' yo... Que va, que va. Ha sido Calabuz el que ha iniciado todo. Yo lo he reabierto. Eres un liante, Calabuz, tío. Yo te las lío siempre. Ah, pero bueno, eso. Que son opiniones y que, de verdad, o sea, si os mola el himno, perfecto. Que no hay ningún tipo de problema. No es como que nos dividimos en dos grupos de los que no mola y de los que no. A ver, hay que entender una cosa. Nosotros estamos jugando un gameplay en YouTube de risas, de cachondeo. Si Poker dice, me parece una puta mierda, estamos de risas y de cachondeo. O sea, no hay que tomárselo al puto pie de la letra. Aunque me parezca. No hay que decir, guau, lo que ha dicho es que ha dicho puta mierda. A ver, estamos de cachondeo. Yo que sé, no somos personas que hablemos bien precisamente aquí. Es una expresión. Puta mierda es una expresión, por lo menos aquí. Podría decir, es que, bueno, el himno español, rayos y centellas. Es flojete, es flojete musicalmente. Pero soy de decir tacos y el puta mierda, pues es que eso. Este cuestion es una puta mierda y, sin embargo, pues lo es. Y sin embargo, lo estamos jugando. Estamos todos happy hablando del himno español que es una mierda y que nos van a poner. Y luego gana Nadal 70 torneos de tenis y lo escuchamos con toda la alegría del mundo. Ah, que también vinieron argentinos a ponerme fino a mí porque el carabuz soltó. Es que los de Latinoamérica conocen mucho el himno español por Nadal. Se ve que luego hubo, no sé qué nada, un argentino que se reventó a Nadal. Y no veo en los comentarios. Ah, pero bien que se os olvida esto. A ver. Pensad que esto es un mentira y que nosotros venimos a pasarlo bien. Cualquier cosa que os pueda sentar mal, tomarla como que es una broma. Porque nunca vamos a venir a hacer un gameplay para meternos con gente. Ni mucho menos, tío. No, no, eso es. Salvo con Poche. Sabes que nos va a caer otra linchada, ¿no? No, es que... Ya está, yo creo. Ya quedó... O sea, lo explicamos relativamente bien. De la que hemos vuelto a abrir el tema, ya habrá puesto uno un comentario. Antes de escuchar... Antes de escuchar... ¡Cilipollas! ¿Qué hablas de España? Antes de escuchar cómo acaba, te lo digo. Es que hay gente... Os lo tomáis muy mal, tío. Y de verdad, no es con intención negativa, ni mucho menos. Ahora, te digo una cosa. La mayoría son niños de 13 años. Por cómo escribían, había gente adulta, ¿eh? Sí, había gente ya con pelos en el pecho. Eso no... No estará muy fino. ¿Chapamos el custom? ¿Qué hacemos? Yo llegaría... Yo haría la 20. Venga, la 20. No me lo estoy pasando hasta bien. Sí, aquí hablando de las miserias. Aquí un respal agradable y... Bueno, hasta la 20 igual es excesivo, ¿eh? ¿Por qué no venimos todos a la misma zona? ¿Qué nos han salido? ¿30 zombies en esta ronda? No, no. No, había 100 y pico, ¿eh? Vale. Pero bueno... Hay que tomarse las cosas tan a pecho, gente. Pecho descubierto. Pero sé... O sea, el tema y final ya del vídeo... La coletilla... Es que os tomáis muchas veces cosas personales cuando no en absoluto así. Si yo digo que, por ejemplo, soy ateo... No quiere decir que me esté metiendo con todos los cristianos... O de cualquier otra religión. Simplemente es mi forma de ser. Eres ateo, me desuscribo. He dicho... Me desuscribo, póker. Yo soy súper cristianito. ¿Veis todos los domingos? ¿Sabes? Soy un Ned Flander de la vida. Tenía que hacerlo. De pequeño iba muchísimo a misa, ¿eh? Un montón. Y no obligado. No sé por qué. Yo no iba. Yo me quedaba en casa. A mí me hicieron hacer la comunión esa, ¿sabes? Yo hice la comunión también. Pero yo no me acuerdo de nada eso. Yo iba a un colegio de monjas y siempre que tocaba día de estos de misas y de cosas me quedaba en casa. Yo creo que este es el vídeo que os van a poner fino. Hoy no se estudia. Yo iba a un colegio de curas también. Que no te hicieron nada raro. Hablamos el padre nuestro en inglés, en español, todas las mañanicas. ¿En inglés? ¿Qué coño? Sí, sí. Me lo aprendí en inglés. Ahora ya no me lo preguntes porque obviamente no tengo ni puta idea. Pero sí, sí me lo aprendí ahí en inglés. Y todas las mañanicas en clase de inglés hay. A decirlo. Joder. Que conste que no era en plan cura radical o crees o crees, ¿no? Porque yo recuerdo que tenía colegas que ya no creían y lo decían ahí en clase sin problema. Y el profesor me cago en tus muertos. Era de pago el colegio. Pon la mano que te doy con la regla. El profesor ahí en plan me cago en Dios, ¿cómo tienes el valor? ¿Te imaginas? Eso sería muy radical, ¿eh? Vale, un inciso rápido. ¿Ves? Este es el ejemplo de que estamos de cachondeo. Para poner un buen ejemplo de... No lo tomas mal. No lo tomas mal, en serio. Digas lo que digas, te van a poner fino ya en este vídeo. No, que son buena gente, tío. Son buena gente. Poche, no metas más presión, tío. Da igual, si yo no lo voy a subir. No lo tienes que saber, que poche. Cuando juega a los mapas con nosotros, lo sube como a la semana. Pero, eh, lo subo. Y si me gustan. No hay problema. Si yo sé que el póker ahora estará todo rojo, acabará el este y dirá tú. Tú, tú, tú. Que yo no lo subo, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Por ahí. Que sí. Eh, ronda 20, ¿eh, chavales? ¿Nos suicidamos? ¿Dónde? No, no, ven, 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 ven. Voy, voy, voy. Eh, en la caja. ¿En la caja? Hostias, mira. Y estamos aquí en un sitio... Pero yo me iba a meter en... Más cerrado que la polla. ¡Lol! ¡Si tiene final! Sí, bueno. Sí, final. Venga. Acuesta al D. Cuesta un millón. ¿Pero no se puede matar o qué? No. ¿Cómo estás haciendo el atapón? No. Oye, no hemos montado el escudo, ¿no? Venga, calabús. ¿Uno que ha palmao por ahí? Yo. Recargando además. Quita. ¡Quita! ¡Eh, cabrón! ¡Ahí va! ¡Que me he quedado bugeado! ¡Ah! ¡No! ¡Que no le pegan al poche! ¡Que yo la viuda! ¡Iyo, Iyo! ¿Qué me está haciendo el atapón? Pero podéis morir. ¡Lol! ¡Que yo no estoy disparando todavía! Pero no disparéis. ¡No, no, no, no! ¡Qué coño! ¡Quita! ¡Apa, que vienen a por mí! ¡Tú, tú que lo bloqueo! ¡Que me voy a quedar sin viuda ya, eh! ¡Va, va, va! ¡Que morís! ¡No, que cabrón! ¡Hostia, se me lía! ¡Madre! ¡Iyo, quita! ¡Me cago en cada uno! ¡Molete ya, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Joder! ¡No, no, palmo, palmo! ¡Ah, tío! ¡Hostia, gata póker! ¡Vámonos! ¡Dos, dos, dos y dos! ¡Ha molado, ha molado! ¡Va, pues como siempre! ¡Veo! ¡Me estás tirando! ¡Ay, favorito, nos vemos! ¡Me estás tirando, tío! ¡Adiós! ¡Ale, chao!